¿Cómo se prepara un buen mate? El tema es que cómo lo preparamos. No a todos nos sale bien un buen mate. Y acá podemos decir que estamos con una especialista con la mejor cebadora del país porque es la fiesta nacional del mate y ella es la ganadora del certamen de cebadores. Estamos hablando de Magdalena Sánchez. Magdalena, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo se prepara un buen mate? Bueno, es lo que veníamos hablando. Hay un montón de formas de cebar mate. Lo ideal es que tenga una medida chica, ¿no? Porque también es la medida justa, es esta, la del mate calabaza. O sea que eso tiene algo que ver. Porque muchas veces se dice, mi abuela siempre decía eso, que el mate dice eso, que el mate tiene que ser chico. Para ella dice que es mejor, que hace como más espuma. Sí, sí, sí. Es una manera de que rinda la hierba porque vos al usar un mate grande estás utilizando más hierba. Claro. Y la verdad que no es necesario. Simplemente con un poquito, viste, con un puñadito, como se dice, la medida de la mano, ya se puede cebar un buen mate. Y más ahora que la hierba está cara. Claro, claro. Por ahí lo que sucede es que cuando el mate está lavado ya, lo que hacemos es girar la bombilla, cosa de que no cambiar tanto de la hierba. Vamos, justamente por esto, de los precios que están teniendo para economizarla un poco a la hierba. Pero el ideal no es mover la bombilla, sino que se lava y cambiarla. Bien, o sea que eso es importante porque mucha gente, también mi abuela, pobre, por suerte que no está viendo, tiene la costumbre de agarrar, cuando va pasando, agarra la bombilla, la mueve así, o le golpea al costado del mate. Claro, se le pega en los chirlitos para que la hierba de arriba empiece a bajar y la otra vaya subiendo. Pero al mismo tiempo, esa hierba del centro tiene humedad también. Queda ya húmeda, entonces también va perdiendo el sabor a la hierba natural. O sea que para que quede claro, conviene dejar quieto, digamos, no mover la hierba. No, no moverla, no mover la bombilla. La bombilla es la idea, que no se mueva. Y un mate te puede durar un buen 30 mates, 25 mates, por decirte, pero esto, te queda agua en el termo, entonces me queda un poco de agua, no voy a cambiar todavía el mate, ya está, muevo la bombilla y lo dejamos. Claro, a mí me pasa, yo me preparo, por ejemplo, el mate a las 8, 9 de la mañana y sigo tomando hasta las 12 del mediodía, no sé cuándo, como que se va a ir a hierba. Que siga, que siga, sí se hace, pero viste que ya... No es lo ideal, no, no, no. Claro, no es lo ideal, porque viste, también pierde la temperatura, por ahí si te vas a cambiar, si te vas a estudiar, si vas a hacer un mandado y volvés, queda, todo eso se va perdiendo. Escuchame, ¿y qué importancia tiene la temperatura del agua? Porque, por ejemplo, a muchos nos pasa de que siempre se nos hierve el agua, después te termino agregando agua fría y me queda de más fría, porque nunca uno no encuentra el punto exacto al agua. Me imagino que el agua también tiene una importancia. Sí, tiene mucho que ver, porque al estar muy caliente se lava muy rápido la hierba y al estar frío queda volando, ni siquiera toma el gusto al estar fría el agua. Bueno, eso nos pasó en el certamen, por ejemplo, de cebadores, que ellos nos daban el agua a una temperatura muy elevada. Entonces, lo que teníamos que hacer era ambientarla nosotros con agua fría o dejarlo al aire, depende de cada uno también, por eso estaba en la forma de cebar. Y bueno, en mi caso, sí, se le agrega agua fría, en ese no hay drama, digamos, viste que por ahí te dicen no, hay que dejarlo enfriar solo, pero no hay drama. Lo ideal es que no esté muy caliente porque se te lava rapidísimo el mate. Claro. Y después, volviendo al tema del certamen por ahí para la gente que nunca participó, que no se anima, que no conoce, ¿cómo fue que llegaste al certamen y cómo es esto de participar? ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, yo me inscribí la misma tarde del concurso, quedaba una hora para que cerrara la inscripción. ¿A último momento? A último momento fue, sí. Y la idea, más que nada, era, bueno, ya que vamos a ir esa noche a la fiesta, hacer el aguante a la fiesta provincial. Nacional. Sí, en este caso, entre ríos, ¿no? Pero así, nacional. Participé, vamos a participar del concurso. Por las dudas, para ver qué sale. Por las dudas, sí. El que insistió fue mi hermana que había participado en el año 2013 y también salió campeona ella. Y bueno, y llegamos. La idea ahí era, participamos 20 cebadores, muchos varones, muchísimos varones, y bueno, fueron tres rondas, de las cuales la señora que llegó a la final conmigo quedó ya directamente desde la primera ronda y en la segunda quedó un chico conmigo y tuvimos ahí como un mano a mano, estuvo muy difícil eso. Sí, bueno, me seleccionaron a mí y al final fuimos con la señora. La idea es que se llevan mate durante cinco minutos compartiéndole a la gente que está ahí alrededor, al jurado, para que vaya tomando el gusto la yerba. Se frenan esos cinco minutos, prueba, está el catador, en este caso es Blas, el jurado, Blas Zapata. Prueba el mate y se sigue otros tres minutos y en caso de que esté muy difícil como nos pasó a nosotras, un minuto más. Mientras tanto, vos estás cebando el mate a tu forma con las diferentes personas. Escuchame, hablando justamente de probar, ¿podemos probar uno? Sí, yo acá en este caso ya le puse la yerba que al mate calabaza lo inclinamos un poquito, le sacamos, le sacudimos el polvillo que por lo general nos queda en la mano. Viste que hay muchas yerbas que tienen muchísimo polvillo. Muchísimo, muchísimo polvillo. Entonces lo que hacemos es sacarle sacarle ese polvillo para que de paso, porque también queda mucho polvillo en la yerba, en el mate, ¿no? Pero la idea es que quedan lo más gruesito, la yerba más gruesa. si no se tapa la bombilla, uno empieza a toser. Claro, vaya para abajo eso. Y que no tome ese gusto ácido o amargo del primer mate que puede ser muy feo y hacernos muy mal. Hay gente que tiene la costumbre de agarrar, por ejemplo, al primer mate, lo toma o lo escupe, digamos, al agua. ¿Eso se hace o no se hace? Bueno, es por esto mismo de que tiene el feo gusto, ese feo sabor que es un poco desagradable. Lo que se hace por lo general es probarlo uno, eso también va en creencias, ¿viste? Si lo prueba uno te dan el primero, ¿cómo es eso que está el desprecio? ¿Viste que te dicen si te dan el primero o te desprecia o hay algo ahí? O sea que el primero lo debería tomar el cebador. La idea es que lo tome uno para verificar que está bien el agua, la hierba justamente y que no esté tapada la bombilla porque si no le da el primero. Dale, dale, sí. Bueno, le hicimos el pocito y metimos la bombilla y lo que hacemos es agregarle el agua a ese espacio. Sí, yo ya tomé el primero. Nunca tomé un mate en cámara, así que se me cae todo. No hay drama. Vamos a probar. No hay drama. Entonces la idea, en este caso es hierba orgánica. Mirá vos, yo veo que paso el agua siempre. Por lo visto el agua, digamos, no está tan caliente. Yo tomo por ahí más caliente y lo que destaco es el sabor de la hierba que es como que no es tan fuerte ni tan suave. Es suavecita. En este caso estamos usando hierba orgánica y está natural. Es decir, que no tiene yuyo ni es bien 100% la hierba. Claro. ¿Y qué opinas del mate? ¿El mate se toma dulce o amargo? Eso también va en gusto. La idea es que el criollo toma el mate amargo. A mí particularmente me gusta el mate amargo. Amargo. Pero sí, se le puede agregar yuyo. Son variantes. Esas ya son las variantes del mate. Lo mismo que el edulcorante. Y en cuanto a hierbas, digamos, por ahí sin mencionar marcas, ¿conviene una, según tu punto de vista, suave, intermedia, fuerte? A mí me gusta suave el mate. Por eso te comentaba, esta es orgánica. Y lo que está pasando con las hierbas industriales es que en este momento no vienen de buena calidad, con mucho polvillo. Te viene, viste que vos lo compras al paquete y hay una alta cantidad de polvillo que se te lava rapidísimo. Y la hierba orgánica está a un precio menor o igual que la industrial. Y es más saludable. Es más saludable. Bien. Magdalena, y en tu caso, tomás mate desde chiquita. ¿Cómo es tu relación con el mate? Sí, de siempre. Mate de siempre, ya desde familia. Bueno, con mis abuelos, con mi mamá, con mis primos. Ya después, en los viajes, cuando viajábamos a hacer danza o teatro, por ejemplo, el mate siempre acompaña. Y bueno, más de grande, cuando nos permitían ir a la escuela secundaria con mate, si hacía frío, por ejemplo, en invierno. O bueno, en la plaza, pobre ya. Totalmente. Claro, justamente el mate es una gran compañía. Uno ve, digamos, en las reuniones de amigos, reuniones familiares, en la plaza, en la casa, sea donde sea, el mate siempre está presente. Y vos dijiste algo muy importante antes de que salgamos al aire, que tiene mucho que ver el amor que se le pone al cebar el mate. Sí, sí, sí. Es que al tomar un mate nos estamos conociendo. Por eso también va en esto de las creencias y el mate dulce, porque hay un amor, si está muy dulce, así o que esté demasiado, cuando te toca el mate tapado, que hay mucho enojo. También esto, de compartir las conversaciones, de esto que estamos haciendo en este momento, el mirarnos a los ojos. Sí, se hace como más distendido todo con un mate por medio. Es como que... Sí, sí, o cuando estás estudiando, viste, que por ahí necesitas, como tiene la mateína o la cafeína, también tiene eso, tiene vitamina A, tiene vitamina E, es, no hay que, no hay un exceso, ¿no? Claro. Da energía, entonces también está eso del acompañarnos. Sí, a mí me pasaba, por ejemplo, que chico no era de tomar mucho mate y una vez que empecé la facultad, casi por una obligación, también los mismos compañeros te van llevando y ahora ya un día sin mate la verdad que no es lo mismo, porque es como que te va despertando, te da otro ánimo, otra energía. Sí, eso es por la mateína y la cafeína, tiene cafeína también, la yerba, entonces te mantiene activo. Bien. Magdalena, ¿pensás participar, digamos, otra vez en el concurso, si se da por ahí el año próximo? No sé, viste que pasaba esto, que como lo que hablábamos con mi hermana del tema de la suerte, y da la casualidad que mi hermana participó también a mi misma edad, en el 2013, eso hablábamos los días después que nos dábamos cuenta, y la suerte es esto, de a ver qué pasa, y tampoco es el jugar con eso, quizás el dejar unos años y que también otros cebadores prueben eso, el que se sume la gente, invitar a la gente a esto de defender nuestra cultura del mate, del litoral, por más de que a nivel nacional se tome el mate, y más que nada, esto de que no es cosa de otro mundo, sino esto de ir, también a pesar de los nervios que estamos pasando, porque es un concurso, el mirarnos entre los otros participantes, el escuchar que te dice el jurado, porque también te están diciendo, te están dando consejos a medida que vas participando, entonces todo eso está bueno, y ver a gente de otras provincias, otras localidades participando, está buenísimo. Bueno, así que ya saben, entonces, si quieren tomar un buen mate o aprender a hacer un buen mate, consultenla a Magdalena. Magdalena, muchas gracias por venir. Gracias a vos, muchas gracias. Ahí pasaba entonces aquí por día a día, Magdalena Sánchez, que es la ganadora del certamen de cebadores de la fiesta nacional del mate, que se hizo acá el fin de semana pasado, en Paraná. Muchas gracias a Estefano también, que nos hizo el contacto, Estefano Arevalo. Ahora sí, vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.